¡Que viva la soltería! ¡Eso era lo que decía! ¡Ay, que se iba de amanecida! ¡Qué hermosa Barranquilla! Los saludo a su artista Diego Baza y tengo el honor de decirles que voy a estar con ustedes este 18 de enero en la Plaza de la Paz, en la lectura del mando de nuestra reina Isabela Chan, así que no te lo pueden perder en Barranquilla para ponerlos a bailar y a gozar al ritmo de ¡Ay, que viva la soltería! ¡Eso era lo que decía Diego Baza! ¡Solterita, solterita!